Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta a un nuevo vídeo y estamos en Ranked, gente. Estamos en Ranked. Ya sabes que en estos juegos, pues, pones X personajes y de aquí te toca, pues, lo que estáis, ponele, ¿no? He puesto unos cuantos, también he puesto Lady Haze, que les estaba en contra. Ostras, duro, eh. Duro, eh. La ha preguntado de cambiar y ha pasado como de la mierda, eh. La Haze, o sea, que... Haze no, la Brave. Muy buena, no sé cómo la ha matado, pero muy buena, tío. ¿La ha matado mi compi? Estamos con la build que... Bueno, la que yo traje al canal, ¿vale? La build todo terreno 3000. Estoy con ella. Porque es la que juego yo y la que va más, no sé. La que más estoy jugando, básicamente, y la que encuentro que... Bolivalente más completa, ¿sabéis? También está... Lo he dicho, está muy enfocada al tema de tanquear. Y daño de arma con la ulti que mate los compis y ya está. Si queréis ver el vídeo, está en el canal. Se llama build todo terreno, de Krill. Tienes una parte también de lista de producción con el tema de la alquías y todo eso. Y está aplicado todo muy bien, ¿eh? Está cada objeto explicado, gente. Cada objeto... Explicado que... En qué habilidad tenéis que poner cada objeto, si tenéis que poner en alguna y demás. Así que muy bien. Vamos a hacer presión aquí, a este asombrico. Está solo, pues, un looky. ¿Por qué ha quitado la pose? Si está la Lady Haze, que no está. ¿Vale? Muerto. Muerto, gente. He hecho la del colibrí. He hecho la del tupillo. Esconderme y voy a poder entrar. Y... Vale, la Lady Haze no vuelve. ¿Se le ha craseado? ¿Se ha tilteado? ¿Qué le ha pasado, gente? No vuelve, ¿eh? Si han quitado la pausa, quiere decir que no vuelve. Pues... Son poca mierda, la verdad, esto. Aunque igualmente estamos dominando bastante la línea. Pero no mola porque... Joder. Hay una fegada, ¿sabes? Ganar esta partida así no molan nada, tío. Por lo menos a mí. No me mola mucho ganar la partida así. Y este juego tampoco beneficia el estar solo en línea, ¿sabes? Realmente en muchos juegos te beneficia estar solo. Porque te consigues más experiencia y demás. Pero en este... No. En este no, gente. En este estás jodido. La verdad es que... Joder. No me mola, tío. La verdad... Porque el pobre está solo y no puede hacer mucha cosa. La cosa es como son. Vamos a ayudar a Paradox. Vamos a ver, Braith. Ya que Paradox tiene al compi. O menos la que estaba yo aquí, que si no... Se la cargan, tío. Porque han quitado el pause. Se ha vuelto a ir. Tiene problemas, creo, de conexión, ¿eh? O algo. La Lady Haste. A ver, si yo tengo problemas de conexión o me da mal PC o lo que sea... Yo no entraría ni de coña a Ranked. Tampoco a jugar, pero sobre todo a Ranked. No, no entraría. Es la verdad. Porque jodes a los compis... Quieras o no, ¿sabéis? Me voy a ayudar aquí. Amarillo. 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 isman. Buah, esto es un palizón histórico, ¿eh? ¿Me muero yo aquí? ¡Eh! ¡Ah! Android y el 1, el día la Q sin querer. Quería dar 1 y Q. Vale, la ha matado, perfecto. A ver, esto es paliza porque también... Los pobres están afegados. O sea, ha estado afegada la otra. Ha estado solo el... Ha estado solo el pobre de Dinamo. La verdad es que eso da un poco de pena. Porque si no estaba jugando Dinamo, ¿sabéis? Diréis, ¿por qué no te has comprado el... El... El golpe a melee? Porque realmente, ¿ves que me ha quedado falta? No, ¿no? Pues no me lo he pillado. Si no me hace falta, ¿por qué pillármelo? ¿Sabéis? Más. Yo recomiendo más para 1 contra 1. Se nota mucho más. Ahí está. Oh, se fue para el lado. Estoy muerto. Uh, le maté antes de que tirase la ulti. Que buena. Está aquí este, tío. Muerto. Eh... Lo siento mucho, amigo. Por eso es ranked. Voy a saco, tío. Lo siento mucho, pero voy a saquísimo. La parada 2 está un poco tilteada, ¿eh? O sea, parada 2. Pues no para de morir todo el rato. Yo te digo una cosa. Cuando estéis en una partida y vayáis mal, no os preocupéis porque después fuera de línea, con los compañeros y demás, os recuperáis y no pasa nada, ¿sabéis? Tienes que hacer franmear y demás y ya estaría. Estos juegos también me han hecho mucho tema mental. Bueno, me voy de aquí porque aquí no voy a hacer mucha cosa, la verdad. Voy a ir para azul a ayudar al compi aquí. Tira más cargas, ¿eh? Tira más cargas de la ulti, gente. El chifo ha pasado a mí como de la mierda. Diréis, tienes 2.000 almas, amigos. Esto es ranked. Si fuese contrario, también me haría lo mismo, ¿eh? Es que quiero cargas, gente. Soy un asesinado con las cargas de moho, tío. Cuando tengo que saquear algo y puedo saquearlo y optimizar al máximo, ¿sabéis? Lo voy a hacer a muerte. O sea, es que no puede, tío. Existe puede personaje que tiene como saqueo o cargas en habilidades. Me puede, gente, me puede. Aquí tengo a dos. Vamos a aguantar aquí lo que podamos, ¿eh? Ah, vale. Se ha tirado las máquinas. Entiendo. Amigo, cagaste. Estás muerto. Vi mi compañero atrás mía. Cosita que tenéis que saber. Yo me he enfrentado porque vi que venía mi compañero a línea. Pero este tío, ¿veis que iba a 2-0? Que iba a 0-2. ¿Habéis visto, no? Te va a matar igualmente, gente. Porque hace mucho counter a los tanques. En Infernus. O sea, le quita muchísima vida a los tanques. Es una locura. Le voy a dejar el... Dejarle más a él. Es un shift. Y... Va 2-3. No, no. Va decente. Va a dar a 2-0. Va a dar a 2-0. Paradox es esta hambrienta de llevarse una kill, ¿eh? Lo cual no entiendo porque Paradox es un personaje más bien de apoyo. Vale. Estoy yendo para allá. Con mis compis. Tengo la ulti prácticamente ya. Si os fijáis. A ver si llego. Y pillo una carga. Creo que no. Sí, 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 sí. Sí llego, sí. No llego, gente. No llego. No llegué a tener la carga con la ulti. ¿Por qué no hemos ayudado a los compis a tirar esto? El ship se ha pirado aquí. No sé por qué. Se han rendido. No creo, ¿no? Ahora está aquí el last y el otro. Tampoco vamos a ser aquí tontos y nos vamos a matar aquí, ¿sabéis? No. Dos ultis para mí. Qué mala ulti, ¿eh? Se mueren todos, creo, ¿eh? Deberían morirse todos. A ver el Abram. Uno de vida, tío. Vaya caos, tío. Buena, buena, buena. Se muere. Le dejé esta full... Que diga... Parado esta full vida. No ha muerto, ¿eh? Con la ulti aún. Ahora se ha muerto. Voy a poner esto, esto. Vale a ralentizar antes. ¿Queréis que me rentaría? La verdad es que sí. A ver, partida. Muy a saco. Trece minutos de partida. Es cierto que le dijéis... Pues ha tenido problemas. Han pausado todo, pero no sé por qué han quitado el pausa. No lo entiendo. Si llegan a ser ellos, tío. Dejo el pausa. Aunque ha estado también mucho rato sin poder... Como jugar, ¿no? Yo le digo, si... Tienes problemas para... Jugar. A ver si... Si no has jugado antes y de golpe de la partida te va mal, pues es como... Hostias. Pero si sabes que te va a ir mal, yo no entraría a la partida. En el caso de Lady Haze no lo sabemos. No sabemos qué ha pasado. Cuánto. Cuánto. Gente, estoy obsesionado con las cargas, tío. De serio. Muchas veces no pego ni un tiro a una persona que tengo delante para llevarme carga. Muchas veces ni me llevo asistencia ni nada, ¿sabes? Muy loco. No sé por qué he escuchado el juego muy alto. Ahora de golpe. Esto es jugársela. Es que el Abram y yo aguantamos aquí la vida, ¿eh? ¿Qué me han hecho? Me han empujado, loco. Estoy le volando, gente. ¿Cómo se le volando, tío? A lo mejor estoy con... Con el Dinamo. Puede ser. Partida muy rápida, ¿eh? Muy rápida por ahora, tío. Vamos para atrás. Tampoco somos tontos. No me lo creo, ¿eh? ¿Veis? Aquí, aquí. Me ha gastado la ulti. Me la ha gastado. ¿En qué momento me ha gastado la ulti, gente? ¿En qué momento me ha gastado la ulti? ¿Por qué no la tenía? Vale, aquí me compraré ya esto. Vale, podemos hacer el post de medio, también te digo, ¿eh? Podríamos hacer el post de medio y dejar de matar y ya está. Porque podemos acabar, ¿eh? Podríamos acabar directamente y ya está. Dejarnos de... ¡Oh, GG! Partida súper rápida. A ver, tampoco ha sido... Tampoco ha sido por Lady Haze solamente. A ver, pobre Dinamo. Tal, pero es que hemos ganado todas las líneas, ¿no? Prácticamente. 10-3 he quedado yo. Y al final se han hecho a matar el... 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 El shift, ¿eh? 10-3. 12.000 de daño. A ver, es que... Gente. Minuto 17. Mira, este se ha hinchado, ¿eh? Ha ido a muerte, ¿eh? El Abram, tío. Muy bien, gente. Partida... O sea, esto es un arranque. No lo he dicho, ¿no? Pero esto es un arranque. O sea, estamos en el arranque. Y hace partida... Es... Pero es que flipa, ha sido palizón. A ver, la pobre Lady Haze... No te me lo digo, este te daño, ¿eh? Un poco más ya hace... Lo mismo que... Makinis y... Inferno. ¿Me ha gustado... La partida en sí? Pues no. Pues no, porque Lady Haze no estaba. ¿O pues se cambió mucho la partida? Pues no... No sé, la verdad. Porque... Hemos empezado fuerte. Se le ha caído. O no se le ha caído. Es como que se le ha caído. O se ha salido. La Lady Haze. No sé. Igualmente, pues es lo que hay, ¿no? Recordad que si os ha gustado... Puedes dejar un buen like. Lo podéis compartir por suscribir. Que me da muchas gracias a ver que os gusta mi contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.